hola soy rey y aquí estoy con procycling manager 2019 y marc soler bueno ya acabando la temporada tenemos ahora los campeonatos del mundo contra el 1 nos han convocado así que bueno pues correremos esta carrera junto a de la cruz orquízar y rey castro viejo que realmente el corredor de la selección que tiene realmente opciones de hacer algo en esta carrera porque aquí van los mejores cronoduro 54 kilómetros así que nada vamos a ir con esta carrera bueno vamos a ver lo del contrato finalmente pues firmamos por hasta nada claro que tenemos en una oferta de del grupo rama y bueno estuve pensando un poquito y en hasta ahí vamos a ser uno de los cuatro mejores mientras que en grupo la mano esa era así ha sido principalmente la razón vamos a verlo aquí mejor en la estana bueno pues ahí estamos vamos a estar ahí como uno de los mejores que media pues estamos con giros 5 pero a priori yo creo que nos van a dar un plus y vamos a ser uno de los cuatro mejores para poder elegir escalador es cierto que los dos líderes son mucho más líderes que el otro equipo y en y en grandes vueltas o cualquier vuelta por etapas en el world tour pues si cualquiera de estos irá y eso será un problema pero bueno aquí estaban pues eso stefan kuhn de mare christophe y chivo pino que van a estar por delante nosotros por media y van a ser todos líderes nosotros no vamos a ser otra vez uno de esos cuatro aunque es cierto que en vueltas por etapas pues nos iban a dar bastante pues bastante valorizando a pino pues yo creo que si no coincidíamos con él íbamos a tener ese margen pero bueno y hemos hemos decidido a ganar así que estaremos con esto ahora que ver cómo se terminan cerrando las plantillas y quizás demos un cambio en la temporada que viene no vayamos tanto a grandes vueltas o vueltas por etapas busquemos más carreras donde aquí trabajamos un poquito el nivel intentando buscar más victorias porque el objetivo es empezar a subir ya el nivel de momento hemos mantenido mejorando potenciales que los tenemos muy justitos obviamente por el tipo de los ciclos que hemos hecho y no sé exactamente cuando llegaran los niveles nuevamente de poder subir atributos pero ya empezará a subirlo ese es un poco el objetivo así que nada de momento vamos a ir con esta crono y luego ya hacemos un resumen de lo que ha sido la temporada y cómo vamos a plantearla así que vamos a estar con nuestra bueno salimos muy muy pronto el quinto me parece nos piden un top 20 así que vamos a ver tenemos aquí tiene mucho sentido pero hasta que no me deja dejando y me está poniendo esto como un ahora como si fuera un gregario no vamos a ir así hay mucho viento yo creo que esto va a ser demasiado fuerte todo aquí hay que ver porque aquí un repecho duro un descanso y todo el pecho que no tiene tanto descanso ya 75 es un punto un todo fuerte pero bueno vamos a ver vamos a ir viendo poco a poco este debut de mar soler con la selección la crono que es donde anda un poquito más flojito el equipo y nos defendemos de más o menos bien bueno la verdad es que es un buen día no estamos estamos muy bien de forma aunque bueno el tema es que ya hemos pasado el tema al pico a la preparación no se pone a llover quinto lateral y si nos puede hacer largo este repecho hacia el primer punto con un metrado quizá baje un puntito entonces no ha pasado ninguno por el primer punto es una crono larguísima larguísima mucho tiempo de esfuerzo vamos subiendo voy a bajar a 72 voy a hacer un poco conservador aquí la lluvia afectando se ha tocado salir pronto y eso también pues tiene a veces sus consecuencias ahora además el viento en contra vuelve a ser lateral la subida dura acercándonos a ese primer punto el manos de pie mantener la velocidad va a llevar la parte dura el repecho realmente no el repecho es ahora el tiempo 30 minutos en ese punto para Matías Cataneo esta es la guerra en la rampa esta parte dura con el viento en contra quitar hasta 37 segundos peor y si esta parte de aquí subiendo y con el viento en contra ojito momento Lawson crowddog mejor tiempo 29.14 en contra sigue el delgaste está siendo fuerte pero bueno hay que recuperar un poquito a ver como pasamos por aquí con el segundo mejor tiempo 28 segundos ya sabemos con este tiempo no vamos a estar muy muy allá pero esta crono se va a hacer muy larga esta crono aquí casi no hay tiempo de recuperación y volvemos a tener otro repecho y ya tenemos por ahí ya vemos pero es que vamos a gastar mucho y luego no hay tampoco mucha recuperación yo vuelvo a bajar dos puntos más en este repecho es que el viento está siendo en contra continuamente con mucha fuerza mantenemos segundos en ese primer punto realmente aún nadie ha pasado por el segundo muy larga esta crono torre pecho duro que mantener ahí las fuerzas para el final va a bajar el ritmo que el viento sigue en contra salvamos este repecho y yo creo que ahora es un momento de volver a meter por lo menos 72 vamos a ver aquí un descansito y eso quizás un 75 vamos a ver cómo vamos con un 75 es un poco fuerte para tener este viento en contra quizás gastemos demasiado vamos a seguir manteniendonos ahí no hay tiempo aún en el segundo punto si yo creo que es demasiado aunque luego va a ir picando hacia abajo vamos a ir viendo como pasamos aquí estos repechos antibajos y el actor hace mejor tiempo por ahí que nosotros también había pasado con el segundo punto 58 minutos mucho tiempo de esfuerzo estamos gastando mucho aquí a ver este repecho como lo pasamos pero si el viento muy fuerte y aquí no nos va a dar tiempo a recuperar nos queda este repechito bueno ahora va a ir picando hacia abajo vamos a ir aguantando pero duro eh duro está esta crono otra vez de pie si el viento en contra prácticamente toda la etapa mantenemos terceros en ese punto he pasado por aquí no me da cuenta a 1,22 a 1,22 segundos pero vaya diferencias quiero girar ahora la fuerza de la cruz está en un día un poco feo aquí ya hay gente que va pasando mejor como el umpire estamos gastando mucho que ahora es todo hacia abajo hasta esa parte final que recuperar ahí delante bastante lejos se nos va a hacer larga si nos va a hacer muy larga vamos a bajar 72 que esto es otro repechin a ver si recuperamos en esa bajada después de ese repecho porque se nos va a hacer muy largo esto hay que bajar ritmo vamos cuartos en el primer punto nos quedan todos los gordos bueno aquí este descenso para recuperar esas fuerzas poder hacer ese último repecho no nos recuperamos no nos recuperamos y ahora ya es todo picando hacia arriba bajar un pelín el viento baja la lluvia los últimos 5 kilómetros pero vamos a seguir sufriendo ya muchísimo este repecho bueno bueno se nos va a hacer larguísimo el final tenemos que bajar mucho el ritmo que subeis aquí un poquito esto no es de vida porque el repecho final se nos va a hacer durísimo es que es un repecho muy duro este de aquí estamos ya sin fuerzas una hora veintiséis cataneo Brent Brookwalker ha ido bastante fuerte aquí estamos muertos estamos muertos esto se nos va a hacer muy largo precisamente queremos llegar aquí con fuerza y no lo hemos hecho tenemos todo ahí ya pero bueno aquí ya no hay fuerza nada le queda igual lo que hagamos lo que hagamos lo que hagamos totalmente clavados totalmente clavados terceros 323 hemos hecho larguísimo bueno vamos a ver si nos ponemos no se que punto es este por aquí por aquí este es el a ver si me ve ah claro creo que es el segundo punto esto es meta este debería ser el primero si si quintana vamos a quinto no acaba de salir castro viejo pasando gente que no es importante de momento están haciendo malos tiempos también 51 el primer mejor tiempo y un segundo no deja cambiar en el sexto, bueno, mejor irá a meta ya Virvino Johan llegando todos como que ya nos han mandado al decimocuarto vamos a lograr ese objetivo ya estamos los 100 octavos se nos ha hecho muy larga ese repecho final no hemos gestionado bien esa corona hemos gastado unas fuerzas de las que debíamos y al final no se ha pesado este debut con la fe decimocuarto y ahora aquí la gente tan junta de unos cogen a otros Botjungel de vuelta a mejor tiempo con Caruso y Dawsen Kwiatkowski Bolivira Van Garderen Toni Martin Castro Viejo Castro Viejo tampoco ha estado muy fino Rojan Denys Estefan Kuhn Estefan Kuhn cumple el pronóstico y se lleva la corona Castro Viejo y se lleva la corona Castro Viejo muy mala muy muy mala la corona la verdad bueno es lo que hay es lo que hay una evaluación mala nos piden un top 20 y eso hace que no mejoremos bueno vamos a ir un poquito al final de temporada hacia el 25 de octubre que es cuando se cierran principios equipos y hacemos resumen hasta ahora bueno parece que ya se ha hecho el cierre de mercado de traspasos le indica aquí los mayores movimientos que ha habido y bueno pues vamos a ver un poquito como quedan aquí los equipos bueno lo primero es que parece que no va a haber cambios en en Wordtour según esto en los 18 Wordtour parece que van a seguir siendo Wordtour en 2020 yo pensé que siempre en cualquier caso ascendían y descendían por un tema de las clasificaciones que es pues la lleva Chris Froome seguido de Dumoulin Ibao que Molema tercero Valverde decimos primero Richard Carapaz vigésimo primero Neyrodot treigésimo tercero y treigésimo cuarto Marc Soler 939 puntos en la Super Prestige pues Soler decimos séptimo 1550 Valverde decimos cuarto Dumoulin el mejor en victorias Dumoulin 19 Peter Sagan 18 Miguel Ángel López 16 Valverde 7 y bueno pues hemos hecho 5 victorias que bueno no son muchas pero bueno no está mal para el tema de las carreras que hemos hecho y bueno para el tema de la clasificación que bueno aquí están los Wordtour primero pero bueno no sé si por la Super Prestige era la que marcaba no me acuerdo y en victorias a ver vamos a estar octavo con 29 aquí pues entre puestos bueno no sé si es de la clasificación de qué clasificación es pero bueno vale un momento es claro vamos a revisar esto un giro que se llevó Dumoulin y aquí aquí hicimos uno de nuestros mayores éxitos de la temporada se llamaba de la montaña así que hicimos un buen giro en el tour que nos tuvimos pues Chris Fronson se lo llevó con Nivali Richie por escoltándole y esa vuelta ¿no? que que se llamaba Dumoulin un han hecho doblete giro y vuelta así que bueno un gran año para él que bueno pues le ha encumbrado ahí en esa en esa clasificación en las otras grandes vueltas en las otras grandes vueltas Valverde se llevó el Santos Tour de Holander y en Roglic se llevó cuatro grandes vueltas o vueltas importantes vueltas por tour como son la Tierra, no vuelta a Cataluña, la Ixuria el Tour de Suiza en mucho nivel en el tomorel se llevó la Paris-Niza la Tierra y en Tomas el Tour de Polonia Rohan Deniz el Primpantour Nayrola Dauphine y Adanjit Romandi Mathieu es campeón del mundo Ruta y Stefan Kuhn contra el Lones a Corona que no se nos dio nada bien para los campeones nacionales y los monumentos para Demarela a San Remo Betiol Ronde van Landeren Mathieu Treventy en la Paris-Roubaix Casper Asoguén Vieja-Baston Vieja Guillén y Moscón Lombardías otras grandes clásicas bueno, las partidas entre grandes bueno, ahí aparece ya la Manasivo Van Der Poel que se llama la de San Sebastián en fin son como grandes momentos de la temporada y como nuestros grandes momentos vamos a revisar nuestra temporada mejor aquí con ese decimocuarto puesto en el giro y la montaña dos podiums en etapas no se escapó la victoria de etapa y bueno muchos top 10 en estos siempre hay bastante bien la vuelta octavos un top 10 está muy bien con una victoria de etapa además otro podium y también varios top 10 tanto yo creo que estas dos grandes vueltas las hemos hecho buena nota teniendo en cuenta además que no éramos líderes que hemos tenido que trabajar y demás o sea crono en los campeonatos del mundo muy mal 39 la mina es arriba vigésimos dando costumos muy finos terceros en la bota cataluña lastima porque en esta carrera nos dieron liderato total dos podiums en etapas un top 10 lástima no haber conseguido algo más pero bueno buena carrera decimos cuartos en la flecha no estamos en un momento bueno no fue un buen resultado hicimos quintos en la clásica de san sebastián bueno sextos en los campeonatos de españa en ruta y cuartos en crono cositas que se han podido mejorar y luego bueno carreras menores buena vuelta andalos ciego victoria clasificación por puntos de aplicación por montañas un día líder una victoria de etapa tres top 10 incluyéndonos la vuelta a burgos segundos una carrera que deberíamos haber ganado pero bueno como líderes un día una victoria de etapa y dos podios en la vuelta a burgos tres décimos séptimos en andar en almería que estuvimos ahí un poco preparando unos quintos en la vuelta a mallorca donde comenzamos con la montaña y dos top 10 segundos en la comunidad valenciana con la clasificación de la montaña hemos ganado muchas montañas una victoria de etapa y un podio quintos en la vuelta a castilla y león con un top 3 no sé si me he estado aliando a la vuelta a burgos es la que nos quitó Miguel Ángel López que debemos haber ganado por la vuelta a castilla y león esta es una lastima porque estaba ahí Miguel Ángel López que no la quito así que bueno buena temporada y lo dicho y ahora con Astana y haremos un poquito un cambio quizás lo hagamos una grande ahí está finalmente la plantilla bajas importantes ¿no? la de Pello, Gorkaizar Guirre, Luis León Sánchez Andrés Eich bueno incorporado aparte de Amarga Sutherlin Sassamodoro que es un sprinter Scott Davis un corrido que vota por etapa mejor bueno hay gente Eric Pasa Moreno Marquetti Alec Zem Laikov así que bueno vamos a ver dos líderes muy fuertes y ojo a Miguel Ángel López que finalmente ha subido a 85 montañas su potencial posible increíble pero bueno al final va a tener ese estado de montaña que se va a pasear o sea se va a pasear y ahora ya sí porque se lo dejamos porque realmente lo ha subido como potencial así que ahí se queda dos líderes muy fuertes así que vamos a ver que podemos aprovechar ¿no? vamos a hacer a lo mejor una sola vuelta vamos a ver que han hecho eh Miguel Ángel López ha hecho giro y vuelta en París Nissan es que hay que ver que no nos van a dejar como digo en vueltas por etapa no nos van a dejar mucho margen y pulsan ha hecho tour solo bueno se han repartido ¿no? entre los dos mi intención sería hacer la vuelta hacer la vuelta una otra vuelta o tour y y y y luego buscar eso carreras de un día intentar conseguir más victorias que las de este año y dar ese pasito para para mejorar habrá que ver un poquito el calendario hacemos voy a avanzar un poco por si se hace ya el el cambio este de que antes de empezar siempre hay un bueno todas están corriendo algunas algunas carreras que ya bueno se empieza a aparecer ahí como que fuéramos ya correros de ahí de Astana ahora si ahora si es como esto el 25 es el día un poco que hace el el cambio ¿no? el cambio de temporada que realmente no haya pensado ahí tenemos unos logros ya 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 hicimos ese mayor el equipo hasta que han acabado la temporada en realidad vamos a parar eso es ahí estamos ahí estamos bajamos nuestro salario bueno la verdad es que ninguno se acercaba a lo que estamos cobrando no está ni porque no está y bueno pues ya nos preparamos para esa nueva temporada donde bueno queremos e intentar mejorar estos stats que en cuanto hemos estado con el tema de los potenciales y nada a ver que ver un poquito ¿no? que que hacemos de cara a la temporada que viene yo creo que en el siguiente vídeo veremos un poquito eso calendario que que hacemos que nos pensamos y nos ha limpio todo esto y y a ver un poquito ¿no? eso elegir bien las carreras y a ver que que hacemos la la temporada que viene así que nada de momento nada más me despido hasta luego lo que las se va a